Bien, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a iniciar con el tema de administración de riesgos. Conforme a lo que establece el acuerdo en materia de control y lo que se ha venido comentando, se dice que los tres procesos que son básicos en este documento son el modelo estándar de control interno, el proceso de administración de riesgos y el comité de control y desempeño institucional. El tema específico que vamos a trabajar en este momento es el proceso de administración de riesgos y cuyo objetivo vamos a tratar aquí de ver todo el planteamiento que hace el acuerdo en materia de control sobre el proceso, la metodología, las etapas mínimas de la administración de los riesgos. Por lo tanto, el objetivo es que ustedes identifiquen cada una de las etapas, cada una de las actividades que se realizan para llevar a cabo este proceso, obviamente alineado al modelo estándar de control interno que establece la propia Secretaría de la Función Pública. La finalidad es obvio que ustedes vayan implementando gradualmente las disposiciones en materia de control interno. Y bueno, pues se hablaba justamente de la base de estos procesos que son las normas generales de control interno. Específicamente estaremos analizando la norma segunda, la administración de riesgos y justamente el planteamiento que hemos hecho durante, bueno, desde la incorporación de las normas de control interno que aparecen a partir del 2006 en el gobierno federal y que en cada año, cada una de las dependencias y entidades han estado reportando el estado que guarda el control. Curiosamente, el tema o la norma donde tenemos algunas complicaciones, sobre todo ya en la implementación de esta metodología, es justamente en la norma segunda, la parte de evaluación de riesgos. Hay varios aspectos que voy a comentar con ustedes durante estas dos horas que vamos a trabajar la metodología. Y curiosamente, el problema de este proceso comienza con la propia identificación, con la propia aceptación de los riesgos que hoy podemos tener en cada una de las dependencias y entidades. Se los comento porque, bueno, durante los años que hemos llevado la capacitación a cada una de sus instituciones, nos hemos percatado que el problema justamente comienza con la aceptación de un riesgo. Pensamos que el aceptar que hay riesgos significa que las cosas no las estamos haciendo bien, que a lo mejor hay muchos problemas y esto pudiera tener una repercusión directamente en la institución. Sin embargo, el planteamiento que hace el propio acuerdo determina que un riesgo finalmente es una posibilidad de que algo pueda ocurrir, que algo se pueda presentar. Y no se estén de acuerdo conmigo, yo espero que sí, pero yo siempre he creído que en el lugar en el que estemos, ya sea un lugar público, privado, grande, pequeño, estemos donde estemos, existen situaciones de riesgo. El estar, por ejemplo, en este auditorio, en este recinto, pues por el simple hecho de estar aquí, tenemos situaciones de riesgo y no significa que las cosas las estemos haciendo mal. Finalmente, toda actividad que hoy realicemos siempre va a estar expuesta a situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que estar preparados? Justamente con los mecanismos de control para poder hacerle frente a cualquier tipo de situación a la que pueda enfrentarse cada una de las unidades administrativas que involucran a las propias dependencias y entidades. Por lo tanto, se ha hecho mucha referencia a la parte de los niveles de control. Si en este momento yo preguntara a la audiencia quién es el responsable de un control interno, hablamos del nivel estratégico, que es el responsable de qué, de asegurar de una u otra forma que la misión, visión y objetivos institucionales se cumplan, se cumplan de manera razonable. El nivel directivo es el responsable directo del desarrollo eficiente, eficaz de cada uno de los procesos, programas o proyectos. Y el nivel operativo es el responsable del desarrollo de las actividades, tareas que día con día se realizan en una institución para asegurar que todo esto vaya por buen camino. Hoy en día, la manera de clasificar los riesgos, el nivel de exposición al que puedo enfrentarme con esos riesgos, se hace justamente a través de los niveles de control. ¿Por qué razón? Porque si hoy la institución logra identificar un riesgo y ese riesgo estuviera asociado a la misión, a la visión o a los objetivos institucionales, la manera de clasificar el riesgo se tiene que hacer a través de un nivel estratégico. Si el riesgo que identificamos esté directamente relacionado con algún proceso, será un riesgo de tipo directivo. Y si hay un riesgo de manera específica sobre alguna actividad, alguna cuestión administrativa, quizá el riesgo tendrá que clasificarse de tipo operativo. Esto se los comento, porque normalmente cuando llegamos a revisar alguna matriz de riesgos de cualquier institución, suele presentarse una situación muy particular, donde normalmente se establecen riesgos de tipo directivo y riesgos operativos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los riesgos de tipo estratégico? Porque al final de cuentas, quizá son los riesgos que a lo mejor nos deberían de preocupar más. Porque imagínense, si alguno de estos riesgos se llega a presentar en la institución, ¿qué nos va a afectar? Sin duda, la razón de ser de las instituciones. Entonces, cuando empecemos a adentrarnos a la metodología de la administración de riesgos, se van ustedes a dar cuenta de la importancia que hoy tiene esta administración de riesgos en cuanto a la manera en que yo voy a clasificar o debo clasificar cada uno de los riesgos a los que están expuestas cada una de las unidades administrativas de las dependencias y entidades. Una cuestión fundamental, el propio acuerdo lo establece, son los periodos, los momentos en que yo debo de informar sobre esta matriz de riesgos. Resulta que en el proceso de administración de riesgos se pide iniciar con una reunión de trabajo para poder conformar todo el proceso de administración de riesgos y que obviamente el proceso esté alineado específicamente a las metas y objetivos principalmente institucionales. Por lo tanto, se pide que tanto la matriz de administración de riesgos, el mapa de riesgos y el propio programa de trabajo de administración de riesgos se presente en la primera sesión del COCODI, cuya finalidad es que trimestre a trimestre podamos darle seguimiento con el reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos. Y obviamente esta reunión de trabajo nos dice que preferentemente se debe de realizar, digo, obviamente previo a subir esta matriz de riesgos al comité que se realice en el mes de noviembre o diciembre para asegurar justamente esta alineación. Cabe recordar que hasta el año pasado la metodología de administración de riesgos que contemplaba el acuerdo hablaba de cinco etapas, cinco etapas mínimas para este desarrollo. Sin embargo, para este ejercicio, el acuerdo de este año, se incluyeron dos etapas al principio del proceso, que es la comunicación y consulta y el contexto. ¿Cuál es la finalidad de estas dos primeras etapas? Justamente el planteamiento que presentamos en esta diapositiva. Asegurar que el proceso de administración de riesgos que vaya a realizar la dependencia, la entidad, esté directamente alineada a las metas y a los objetivos institucionales para que entonces en la primera sesión del comité podamos presentar los formatos establecidos en el propio acuerdo en materia de control interno. Y bueno, pues curiosamente esta es la esencia, esta es la esencia del proceso de administración de riesgos, las siete etapas que ahora se establecen en este proceso. Como bien les mencionaba, tenemos que primeramente hacer esta etapa que es la comunicación y consulta. Posteriormente hablamos de un contexto tanto interno como externo, es decir, cuáles podrían ser los obstáculos al que pudiera hacerle frente o constantemente hacerle frente cada una de las dependencias y entidades. Y una vez teniendo este planteamiento, podemos entrar a la tercera etapa que es la parte de evaluación de riesgos. Comento lo siguiente, dentro de la etapa de evaluación de riesgos, la tercera etapa, se deben de realizar cinco actividades. La primera actividad que establece el acuerdo en esta etapa, hace referencia a la identificación del riesgo. Compañeras, compañeros, les tengo una noticia. El problema del proceso de administración de riesgos justamente comienza con la propia identificación de riesgos. Si yo no logro identificar plenamente un riesgo, imagínense cuando yo llegue a la última etapa para el planteamiento de estrategias y acciones. Es decir, qué tipo de acciones, perdón, qué tipo de estrategias voy a emplear para administrar algo que ni siquiera se encuentra plenamente identificado. Lo que voy a tratar en esta capacitación es darles algunas recomendaciones sobre cómo llevar a cabo un proceso lógico, un proceso debidamente ordenado en la administración de riesgos y principalmente cómo lograr identificar plenamente los riesgos asociados a cada una de las instituciones o unidades administrativas. Una vez que yo evalúo el riesgo, me pide el acuerdo hacer una evaluación del control interno. Aquí es muy importante y eso se los comento porque normalmente las funciones de auditoría que realizan instancias fiscalizadoras, perdón, normalmente cuando hacen una evaluación del control interno, siempre o generalmente se enfocan a hacer una evaluación buscando verificar que se cumplan tres vertientes del control. La existencia, la suficiencia y la efectividad de los mecanismos de control interno. ¿Qué es lo que yo debo de hacer aquí como responsable de la unidad administrativa, responsable de la dependencia? Pues justamente asegurar que se cumplan esas tres condiciones del control. Existencia, suficiencia y efectividad de los controles internos. Y una vez que yo verifico esto, una vez que garantizo esas tres vertientes del control interno, lo que tengo que hacer es llevar a cabo una valoración final. Y aquí nos dice que la valoración final tiene que ser referida a la calidad de los mecanismos de control interno. Les recuerdo esta parte. En la evaluación de riesgos hay una última actividad que inclusive lo vamos a empezar a trabajar, que habla de hacer una valoración inicial. Y esa valoración inicial se debe de hacer sin tomar en cuenta los controles internos. Es decir, haya o no haya controles internos, yo tengo que valorar el impacto de ese riesgo y cuál es la probabilidad de que el riesgo se pueda materializar sin tomar en cuenta controles. Llegando a esta etapa, si yo evalúo el control interno y determino que el control existe, el control es suficiente, el control es efectivo, ¿qué va a pasar o qué debería de pasar con esta valoración final? Tendría que tender a reducirse tanto en impacto como en probabilidad de ocurrencia. Es decir, el problema no lo tengo tan grave. ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos adecuados para cubrir, administrar, controlar cada uno de los riesgos que hayamos nosotros identificado. Pero hay un segundo escenario. ¿Qué pasaría si yo evaluo el riesgo, determino el impacto, la probabilidad de ocurrencia y al momento de evaluar el control, determino que el control no existe, el control no es suficiente, el control no es efectivo, ¿qué va a pasar con la valoración final? ¿Se incrementa o se mantiene exactamente igual que la valoración inicial? Esto se los comento porque esa es una de las consultas muy comunes que nos llegan a hacer las dependencias y entidades. Porque resulta que si yo no respeto esta regla, el mapa de riesgos no establece el cuadrante o la posición del riesgo. Resulta que si yo en la valoración inicial tuve un impacto de 8, es un ejemplo, y una probabilidad de 8 y al evaluar el control interno, determino que el control no existe, no es suficiente, no es efectivo, la valoración final tendrá que ser exactamente igual que la inicial. Porque hay que recordar que la inicial la hice sin tomar en cuenta controles internos. Entonces, dependiendo de esta valoración es como el riesgo o se baja o se mantiene dependiendo de la calidad de los controles internos. ¿Sue claro? Posteriormente, hablamos de la sexta etapa que es el mapa de riesgos. Les recuerdo, lo que se va a reflejar en el mapa de riesgos no es la valoración inicial, sino la final. Lo que realmente le interesa a la Secretaría de la Función Pública es la valoración final porque nos está representando ¿qué? La calidad de los controles internos. Y entonces, este mapa, esta forma de jerarquizar los riesgos me va a permitir entonces determinar estrategias y acciones adecuadas ¿para qué? Para que hoy garantice la manera en que voy a evitar, voy a reducir, voy a asumir, transferir o explotar los riesgos que estamos nosotros identificando como parte de este proceso de administración de riesgos. Entonces, si ustedes observan, son las siete etapas que tenemos que seguir en este proceso de administración de riesgos. Y comienzo con la primera, con la comunicación y consulta. En esta primera etapa es muy importante hacer una identificación de riesgo de acuerdo a lo que les he venido comentando. Una identificación de riesgos que esté alineada ¿a qué? A los objetivos, a las metas institucionales de la dependencia o la entidad. Se pide también el acuerdo hacer la definición de bases y criterios para la identificación de la causa y efectos de los riesgos. Hay algo aquí también que es muy importante cuidar. Las instituciones normalmente llegamos a confundir lo que es un riesgo con factores o inclusive factores con efectos. Aquí lo que nosotros proponemos son algunas herramientas que les permiten justamente apoyarse para poder hacer esa clara diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, les preguntara ¿cuál es el riesgo de estar en este auditorio? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería el riesgo de estar aquí? ¿Ok? ¿Que haya un incendio? ¿Sí? Un favor. Tengo ya 22 años aproximadamente manejando el tema y pareciera como que el tema estuviera, pues no sé si maldito. Acabo de ir a Infonacot a dar una plática y alguien decía pues que hubiera un temblor. Pues no acababa de decir el señor que temblara cuando el edificio empieza a moverse. Entonces, abusados con lo que digan porque tarde o temprano ese riesgo puede llegar a materializarse. Pero al final de cuentas estaremos de acuerdo que en el lugar en el que estemos existen situaciones de riesgo. Ahora, el punto aquí es cómo logro evaluar el riesgo que tenemos nosotros identificado en este momento. Y para ello ¿qué tengo que hacer? Utilizar diferentes herramientas. Hay una que en lo personal la utilizo mucho que es una metodología de los cinco por qué. No sé si la han escuchado. Se pueden meter ustedes a internet y les pueden sacar información sobre esta metodología donde hagan de cuenta que es como una metodología que emplean los niños cuando entran a una etapa de que todos te preguntan. Y te dicen oye papá, ¿por qué el avión vuela? Le respondes y ¿qué te dice? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que nosotros como parte de este proceso de administración de riesgos tenemos que asegurar identificar la verdadera causa raíz del problema para que entonces las acciones, las estrategias que voy a emplear incidan favorablemente en los riesgos que hayamos nosotros identificado. Al final de cuentas, ¿qué es lo que busco? ¿Conformar? ¿Constituir un grupo de trabajo donde participen principalmente las unidades responsables de llevar a cabo todos estos procesos? Esto se los comento porque es muy común encontrar en las instituciones que llega el proceso, llega el momento de hacer la matriz de riesgos y lo que hace el enlace comúnmente es aventar la matriz a las unidades administrativas. Las unidades administrativas, obviamente las requisitan ese formato a su buen entender, a sus propios principios y entonces lo que hace el enlace es concentrar para poder constituir una matriz de riesgos institucional. Si esta situación la hacemos de esta forma, quizá no logremos que los riesgos que vayamos a conformar en una matriz de riesgos esté alineado a las metas y objetivos institucionales, que es la principal preocupación que tiene la Secretaría de la Función Pública para asegurar que las instituciones, las mismas instituciones, empiecen a quitarle cualquier obstáculo que tengan para poder asegurar que las metas y objetivos se estén cumpliendo. Entonces, esta es justamente la finalidad de la etapa de comunicación y consulta. Sin embargo, hay otra que también suele ser de vital importancia, que es la parte del contexto. Yo comentaba con ustedes hace unos momentos qué tan importante es hoy identificar las situaciones internas o externas que puedan incidir favorable o desfavorablemente a la organización. De manera externa, ¿qué podemos decir? Cuestiones políticas, sociales, económicas, ambientales. Pero de manera interna, ¿qué podemos hablar sobre la parte de las estructuras, los presupuestos, los objetivos? La finalidad de esto es empezar a identificar las situaciones que están o que prevalecen en la institución para que entonces las acciones empiecen a incidir no tanto en un riesgo, sino en los factores de riesgo. Cabe aquí mencionar que normalmente los mecanismos de control interno tienen que estar alineados a los factores, puesto que los factores son las causas por los cuales el riesgo está latente. Por lo tanto, si yo llego a controlar cada uno de estos factores, ¿qué va a pasar con el riesgo? Sin duda, el riesgo tiende a disminuirse. Pero si no conozco las causas, si no conozco estos factores, ¿cómo le voy a hacer para establecer acciones, estrategias y poder incidir favorablemente a que el riesgo disminuya? Es prácticamente imposible. por eso tanto la comunicación y consulta y el contexto va a ser la base para que nosotros podamos perfilar la tercera etapa que habla de la evaluación de riesgos. Dentro de esta evaluación de riesgos, lo primero que se establece y así lo determina el propio acuerdo es identificar el riesgo. Ahora, la pregunta es ¿qué entiendo por un riesgo? Les comentaba que tengo ya algunos años manejando el tema de control interno riesgos y me he percatado que grandes o muchos de los problemas que se tienen hoy en día es la parte conceptual, ¿qué entiendo por un control interno? ¿qué entiendo por una administración de riesgos? Porque normalmente y se los comentaba al principio, determino riesgos y todo lo asocio a que hay problemas y no necesariamente. Quiero compartir con ustedes una anécdota que me sucedió hace algunos años. Me llama un contralor interno de una entidad desde luego no digo qué entidad para no balconearla pero me llama y me dice oye Javier fíjate que necesitamos que nos vengas a apoyar porque tenemos el problema que cuando queremos perfilar nuestras revisiones hacia el tema de riesgos la primera respuesta que encontramos es que ahí no hay riesgos y no podemos sacar de ahí a la institución. Entonces, hacen un comité un COCODI y me dieron 30 minutos aproximadamente para hablarles del tema de riesgos al director general y a todos los directores. Doy la plática y cuando concluyo la directora del jurídico se levanta y me dice oye Javier agradecemos mucho que hayas venido a darnos esta plática pero fíjate que vamos a insistir en lo mismo que le hemos dicho a la contralora interna. Dice aquí no tenemos riesgos. Dice y tan es así que nosotros ya estamos implementando nuestro sistema de control interno. Entonces, pues imagínense el comentario. Cuando termina de agradecer mi participación le digo a la directora le digo mira la labor como instructor que tenemos es simplemente tratar de difundir este acuerdo tratar de explicar la importancia que hoy tiene el tema de control interno en las instituciones le digo pero no es tanto decirte si tienes o no tienes riesgos finalmente quien toma la decisión es cada una de las dependencias y entidades. le digo pero sí creo conveniente hacer dos recomendaciones le decía yo a la directora. La primera si el órgano interno de control te dice que hay un riesgo y tú no lo aceptas finalmente estás en todo tu derecho. El problema va a ser si ese riesgo más adelante se llega a materializar. ¿Cómo logramos prevenir un problema? El riesgo está ahí y entonces quizá tendremos que buscar algún mecanismo de control correctivo pues para resarcir esa situación. le digo y dos si tú me dices que no hay riesgos y por el contrario ya estás implementando controles la pregunta es ¿para qué quieres ese control interno? ¿sí? No tiene sentido estar cargando con un control cuando realmente no estás expuesto a ningún tipo de situaciones. ¿Qué sucedió? que la directora ya no supo ni para dónde hacerse. Hoy el problema que tenemos con, bueno, uno de los tantos problemas es justamente la parte de administración de riesgos. ¿Cómo logro identificar o cómo conceptualizo un riesgo? Y vean lo que dice el acuerdo un riesgo es algo más menos un riesgo es algo que puede que puede ocurrir no es algo que ya sucedió porque si ya sucedió ya no es un riesgo ya es un problema que tiene la institución y entonces la metodología el proceso tendrá que ser completamente distinto. ¿Sí me explicó? Un riesgo según el acuerdo según todos estos planteamientos que hacen diferentes instancias se dice que es la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso que puede ser externo o interno pueda obstaculizar el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo tanto el riesgo se va a medir en función de qué? Del impacto que va a tener el riesgo en caso de que llegue a materializarse y cuál es la probabilidad de que el riesgo se nos pueda presentar. ¿Vale? Y bajo esta línea es muy importante considerar la manera en que la Secretaría de la Función Pública a través del acuerdo les hace una recomendación sobre cómo redactar un riesgo. ¿Sí? Les dice que utilicen un sustantivo ¿Sí? Un verbo en participio y el adjetivo adverbio o complemento circunstancial negativo ¿Y esto por qué? Dentro de las funciones que realizo aquí en la Secretaría una de ellas es darle seguimiento al acuerdo en materia de control interno y muy específicamente a la parte de administración de riesgos. He tenido la oportunidad sin exagerar compañeras, compañeros el 80% de las matrices de riesgos y me he percatado que muchos de los problemas de esta matriz comienza desde la propia redacción ¿Sí? Les platico un caso hace algunos meses me llama un enlace de riesgos y me dice oye Javier te puedo mandar la matriz para que le des una revisada le des el visto bueno y entonces me la manda abro el archivo y cuando vi el primer riesgo este eran como 15 la verdad es que ya no quise ni siquiera revisar lo que venía más adelante dije bueno pues creo que no va a tener ningún sentido revisarla porque el primer riesgo que me habían planteado que habían planteado en este formato decía decía tal cual se los voy a decir así estaba redactado riesgo recursos humanos ¿Qué les dice ese riesgo? Pues creo que todo y nada ¿no? Entonces a mí la verdad es que me preocupó porque yo decía bueno ¿qué estrategias qué acciones vas a estar implementando para administrar algo sobre riesgo de recursos humanos? ¿sí? Entonces yo le decía a esta persona le digo oye ¿de qué se trata un proceso de reclutamiento o selección capacitación? Le digo creo que la manera en que estás planteando el riesgo pues es muy general por lo tanto las acciones las estrategias que vas a tener que emplear pues van a ser muy generales y entonces no vas a incidir favorablemente en realizar el proceso de una manera adecuada o de repente veo riesgos que me los redactan en cuatro cinco párrafos y lo lees y lo lees y dices ¿dónde está el riesgo? Entonces si yo utilizo esta estructura yo les aseguro que la manera en que ustedes lo puedan lo deban de redactar puede ser mucho más precisa muchas veces por ejemplo cuando hablamos de un proceso de adquisiciones les pregunto ¿cuál es el riesgo en adquisiciones? ¿saben qué me dicen? normalmente me responden bajo tres líneas falta de capacitación o desconocimiento inadecuado bases de licitación mal elaboradas y el procedimiento que es inadecuado entonces dices ¿ese es el riesgo que tiene adquisiciones? Entonces se dan cuenta yo creo que el gran problema que hoy tenemos en este proceso es ¿cómo logro identificar plenamente un riesgo? Ahora chequen la siguiente lámina esta lámina es creo yo la clave para que ustedes puedan identificar plenamente ese riesgo la primera les dice no existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero ¿qué significa esto? que los riesgos por más controles internos que le queramos implementar jamás vamos a poderlos eliminar y por el contrario esto me puede generar ¿qué? más problemas de los que ya pueda tener la institución punto número dos el riesgo es inherente a las personas a las actividades a los programas a los procesos comparto un concepto con ustedes que manejan algunas instituciones nacionales e internacionales donde habla del riesgo por ejemplo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos habla de un riesgo llamado riesgo de auditoría y dice que el riesgo de auditoría es la forma en que el auditor pueda dar una opinión sin salvedades sin limitantes de todo aquello que pueda contener errores o desviaciones entonces el instituto clasifica tres tipos de riesgo dice que hay riesgos inherentes riesgos de control y riesgos de detección ¿a qué se referirá un riesgo inherente? vean la lámina es aquel riesgo que está asociado ¿a qué? está inmerso en las propias actividades en los propios procesos en las propias personas yo por eso hace rato les decía estemos en el lugar en el que estemos siempre vamos a estar expuestos a situaciones de riesgo y estos riesgos son referidos a los riesgos inherentes pero así como hay riesgo inherente también hay un riesgo llamado riesgo de control ok de acuerdo a lo que me dice la compañera hablamos de un riesgo de los desperdicios las mermas las caducidades quizá en los almacenes y normalmente cuando identificamos un riesgo inherente ¿qué tenemos que hacer? ejercer un mecanismo de control interno asociado justamente o vinculado a la parte de los riesgos pero ¿qué pasaría si hoy excedo en controles internos? ¿no se estén de acuerdo conmigo? yo espero que sí por el bien de todos pero yo siempre he creído que el tener exceso de controles o no tenerlos el daño puede ser prácticamente el mismo entonces aquí la pregunta sería hasta dónde sería permitible que una entidad una dependencia una empresa apostara por implementar un control interno ¿de quién depende o de qué depende la suficiencia de un mecanismo de control? ok hay dos aspectos dos aspectos que yo siento que son fundamentales uno es del ambiente de control interno ese ambiente de control interno se dice que es la forma en que se puede facilitar que es la primer norma se dice que es la forma en que se puede facilitar o se puede complicar implementar un control la pregunta es ¿quién hace fácil o difícil implementar controles? la gente los servidores públicos que involucramos a las organizaciones entonces mucho depende la suficiencia de un control interno de este fortalecimiento al ambiente de control interno porque si yo denoto que hay responsabilidad hay compromiso hay ética hay valores pues tengan por seguro que los controles internos pudieran tender a reducirse pero si el ambiente no es el adecuado entonces hay que ejercer mecanismos de control interno algo que yo siempre pregunto en los cursos que imparto ¿por qué tiene que haber controles de asistencia? por ejemplo digo no me respondan porque finalmente podemos aquí hacer polémica y pues no se trata de eso sino más bien de reconocer hoy en día qué tan importante es implementar mecanismos de control pero también es hasta dónde porque insisto si yo empiezo a acceder en controles o son insuficientes el daño puede ser exactamente el mismo entonces un riesgo de control está relacionado a qué a la poca efectividad que nos pueda dar este mecanismo de control interno ¿sí? ¿soy claro? entonces hablamos de riesgo inherente hablamos de riesgo de detección pero también hay otro que es el riesgo perdón riesgo inherente riesgo de control y hay otro que es el riesgo de detección ¿sí? ese riesgo de detección normalmente está asociado a la función de auditoría ¿sí? es decir quién se encarga de revisar de evaluar de establecer recomendaciones ¿sí? forma parte de las atribuciones que tiene la función de auditoría un riesgo inherente un riesgo de control es una responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades pero el riesgo de detección es prácticamente responsable de la función de auditoría por lo tanto el proceso que yo tengo que seguir como parte de la administración de riesgos ¿a qué riesgo se refieren? a los riesgos que son inherentes ¿sí? que están inmersos en las propias actividades programas y personas ¿vamos bien? y la tercera viñeta es la clave ¿sí? ¿cuál es la condición indispensable para que yo pueda identificar un riesgo? es que yo determine primeramente cuáles son los objetivos y preferentemente los objetivos institucionales ¿sí? entonces antes de responder y esa es una buena sugerencia que normalmente hago en la capacitación que imparto antes de responder cuál es el riesgo primero preguntémonos cuál es el objetivo cuál es la meta cuál es la estrategia que tenemos que seguir para asegurar el éxito de una institución ¿sí? porque recuerden el hecho de que hoy implemente un control interno ¿sí? no significa que las cosas van a cambiar favorablemente quien realmente hace el cambio no es el control sino la gente que se involucra en las organizaciones ¿soy claro? de hecho me pasó hace poco fui a dar una capacitación a una entidad para ese curso requeríamos equipo informático pero como la institución no completaba los equipos las lab yo presté tres entonces fíjense me pasó algo curioso cuando llego al inmueble la persona encargada me pregunta me vio con todo el equipaje me pregunta que se trae equipo le digo que sí entonces me da una hoja una hoja de registro una hoja de control y me pide que anote mi nombre la marca de los equipos la serie la fecha la firma y entonces pues hago lo que me indica empiezo a requisitar saco los equipos e ingreso al inmueble cuando salgo ya de la capacitación la misma persona me pregunta que si iba a retirar ya los equipos entonces a lo cual le digo que sí y me dice la persona me vuelve a dar la misma hoja y me dice por favor anótenme la hora de la salida y póngame su firma en las mismas filas en las que anotó sus equipos hago lo que me indica tomo los equipos y me retiro ¿cuál fue mi sorpresa? la sorpresa fue que si yo hubiera querido actualizar mis equipos en ese momento lo hubiera podido hacer porque yo hubiera podido cambiar el equipo o puede haberme llevado más porque nadie revisó lo que yo estaba lo que yo estaba sacando entonces ¿de qué te sirve ese control interno? el simple hecho de que hoy cuente con mecanismos de control no significa que las cosas van no significa